Prensa peruana confiada de lograr los 3 puntos en Quito, previa caliente del Ecuador vs Perú por las eliminatorias, así te presentamos la edición futbolera del día de hoy, arrancamos mis cracks con toda la info pelotera, alineaciones Perú vs Ecuador, el sorprendente once de Fossati para lograr la hazaña en Quito. Jorge Fossati, técnico de la selección peruana, habría definido su once para volver a ganar en Quito. Conoce la posible alineación de la bicolor ante Ecuador, todo quedó listo para el partido de la selección peruana ante Ecuador este martes 10 de diciembre por la fecha 8 de las eliminatorias al Mundial 2026. La bicolor saltará al campo del Estadio Rodrigo Paz Delgado con la hazaña de sumar su tercer triunfo seguido en Quito. Para lograrlo, el técnico uruguayo, Jorge Fossati, habría definido una sorprendente alineación. Posible alineación de Perú, Pedro Gallese, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Luis Advíncula, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Marcos López, Gianluca Lapadula, Alex Valera. Jorge Fossati y su comando técnico presentarían el sistema tradicional para buscar los tres puntos en Ecuador. De hecho, salvo alguna decisión de último momento, se calcula que el nono aliste el mismo equipo que viene de igualar ante Colombia en Lima. El estratega uruguayo está convencido del gran trabajo que tuvieron sus dirigidos, por lo que no se guardará nada y mandará su mejor artillería. Cabe resaltar que Perú será un equipo mucho más ofensivo y los encargados de estar en el ataque serán Gianluca Lapadula con Alex Valera. En el resto de las líneas se trabajó bastante la intensidad, sobre todo en el mediocampo. Posible alineación de Ecuador, Hernán Galindes, Félix Torres, William Pacho, Piero Incapié, Jackson Méndez, Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, Pervis Estupiñán, Kevin Rodríguez, John Yeboah, Ener Valencia. Por otro lado, la selección ecuatoriana no dejará nada al azar y el estratega argentino Sebastián Becacese ya alista su once que buscará darle pelea a la blanquirroja. Para este partido, el DT de la Tri podrá disponer nuevamente de un elemento muy importante en la ofensiva como Ángelo Preciado quien vuelve tras cumplir una suspensión. A su vez, otra de las dudas que podría tener es el 9 John Yeboah por Kevin Rodríguez. Eso sí, después de las últimas prácticas se conoció que el entrenador Rosarino apostará por seguir manteniendo bastante intensidad y es que en Casa Blanca necesitan quedarse con una victoria ante un rival directo como la Bicolor para seguir firmes en las eliminatorias dos mil veintiséis. ¿A qué hora juega Perú versus Ecuador y dónde ver? El partido entre Perú versus Ecuador se jugará a las 16.00 horas de Lima y Quito desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado. En territorio peruano, el encuentro será transmitido por la señal de Movistar, ATV y América TV, mientras que para el suelo ecuatoriano el compromiso irá a través del canal del fútbol. Sobre la base de Perú, hay sí algunas diferencias en el equipo de Ecuador versus Colombia que podrían hacer un partido distinto. Me ibas a mencionar algo además, quiero acordarme eso, ahora me lo apuntas. Primero, Ecuador tiene muy buenos jugadores pero no tiene uno como Luis Díaz. Luis Díaz fue capaz el otro día de volver loco al equipo, de ser no referenciable en ningún momento porque partiendo de un lugar aparecía por otro lado y tenía un recorrido físico excepcional, termina siendo el gol. O sea, Ecuador no tiene uno que sea así. Esa es una diferencia. Otra diferencia es que Ecuador no tiene, versus el equipo colombiano, me parecería a mí, tiene muy buenos centrales, es verdad. Pero mejores que los colombianos, no lo creo. No lo creo. Pacho es bueno, Torres es bueno, pero no son mejores que Mina ni Cuesta ni ninguno de ellos. Así es un hecho, es que Ecuador, en el equipo que más o menos se maneja, hace un ratito nos decían algo, el único futbolista que juega en la altura es Kendrick Páez. Todos los demás juegan... Pero no es que juegan hace poco, hace rato juegan fuera de la altura. Hace rato juegan en el llano. Por lo tanto, sí, son locales, van a estar más hábitos a la altura, van a manejar la distancia, están hace cuatro días acá, están entrenándose varios días, van a estar más hábitos. Hoy me explicaban algo a la hora de las razones por las que quería Fossati entrenar sí o sí en la cancha de liga. Es una cancha muy rápida, que con la altura se hace doblemente rápida, y quería que sensibilicen la velocidad de la penota. O sea, que por lo menos tengan un entrenamiento con la penota. Fossati dirigió más de 100 partidos en Liga de Quito, ¿no? Y la mayoría de ellos en ese estadio. Entonces, es una ventaja. Otra de las avistas que uno se plantearía como desventaja en un partido como este... Desventaja. Desventaja para nuestra selección, podría ser la localía que pueda obtener la selección ecuatoriana con respecto a su hinchada. Sin embargo, no hay mucha expectativa de parte de la gente aquí en Ecuador. Y eso está muy raro. Y eso está representado en las entradas vendidas. Pero guarda que... El público de Ecuador tiene esas particularidades. Responde tarde. De repente. Te digo algo. Ecuador es un fenómeno en este momento, porque teniendo lo que tiene... Solamente para no ser injusto, Moisés Caicedo, sí yo creo que es un recontra mega crack, y por él pasa todo el juego de Ecuador. O sea, que después hablamos de él, ¿ah? O sea, pero Ecuador hoy día, acá, en este momento, no es sino en materia de potencialidades y de capacidades y de techo, mejor que el de ayer y mejor que el del Mundial. Te voy a decir por qué. El Mundial lo juegan a muy buen nivel. Excepcional. Sí, Senegal les gana el último partido, queda la fatalidad, empataron con Holanda, ganaron el primero y quedaron fuera. O sea, se va, el técnico no porque no rindió, sino por un tema contractual. No le pagaron, se fue. Después vino el español. El español que fue tenido a tratar. No se fue por nada futbolístico. Ecuador debió ganar la Argentina el pase a la semifinal de la Copa América. Se lo debió ganar. Fue de menos a más Ecuador. Le empató con el cabecero de Rodríguez. Lo superó en el segundo tiempo. Erró Valencia un penal y en la última jugada del partido, Ecuador pierde los uno. Debió ganar. No era una pausa, Pedro. Entonces, y falla Messi y Mena falla. Y ahí se volteó porque entró Diego Martínez. El fútbol de Ecuador ha evolucionado, es más agradable en la vista. Y tiene jugadores muy buenos. Me insisto, versus Colombia, Colombia mejor. Pero Ecuador, siempre que cambió de técnico, fue por cosas ajenas al fútbol. De manera que, lo que estás viendo es un BKSS, que es estudioso. Que está en los detalles. Y después te cuento un detalle de hoy día que me sorprendió. Me sorprendió. Está en todos los detalles. Y yo creo que va a ser de Ecuador un equipo que no solamente va a ir al Mundial, sino que va a ser un equipo que va a superar la zona de la Mundial. Entonces, aguanta, ya termino. Lo que quiero decir simplemente... Lo que quiero decir es que Ecuador, con todo lo bueno que tiene, y se lo reconozco, no es tanto como Colombia. Ese es mi punto. No es tanto como Colombia. Hay que jugar el partido. Hay que ser un poquitito más agresivos acá que lo que fuimos en el Nacional. Yo creo. La gran diferencia... Del medio para atrás yo creo que son fuerzas parejas. Colombia y Ecuador. Del medio para atrás son fuerzas parejas. Del medio para adelante hay mucha diferencia. Entre Colombia y Ecuador. Yo quería complementar una cosita, Michael, porque la quiero hablar con lo que dice Pedro respecto a los dos partidos. Yo creo que uno de los méritos, y lo mencionamos en la previa como algo que había trabajado Fosati desde lo mental con el equipo, y que creo le funcionó, es que Perú no salió a jugar contra Colombia como el último de la eliminatoria contra el subcampeón de la Copa América. Si no salió a jugar la historia del fútbol peruano contra la historia del fútbol colombiano. Y ahí hay una paridad, si quieres ser más o menos justo con el fútbol colombiano, que hasta la podríamos discutir. Pero digamos, no era el subcampeón de América contra el último de la eliminatoria. De acá. De acá. Después de estilo... Después, cómo se ve el partido, puede ser, pero yo creo que Perú le salió a jugar de tú a tú con sus armas, con los argumentos que hoy tiene Perú. Que no es el mismo Perú de hace unos años que tiene que jugar distinto. Creo que va lo mismo para Ecuador. O sea, no va a salir a jugar mañana el Perú, que tiene tres puntos, contra el Ecuador, que ha hecho 11 puntos y que tiene ocho en la tabla. O sea, Ecuador ha hecho 11 puntos, menos tres tiene ocho. No va a salir a jugar un equipo y yo creo que ese cambio acá de Fossati en Perú es clave. Porque si Fossati se pone al hombro el 1 de 18 o el 2 de 18 del año pasado, del 2023, y se lo carga a este equipo, es una carga muy pesada. O sea, si sales a jugar con la tabla de posiciones en la espalda, es muy bravo jugar los partidos, porque pareciera que solamente te queda sumar de a tres para tratar de revertir esa tabla. A nosotros la tabla que nos tiene que importar es la de noviembre del 2025. No importa la tabla de octubre del 2024, de noviembre del 2024, de septiembre. Y vaya que hemos hecho una maestría en saber venir de atrás. O sea, esta selección ha sabido, en las dos eliminatorias previas, venir de atrás. Entonces, ¿a qué voy? Que me parece bien importante que este equipo peruano vuelva a jugar mañana con Ecuador, como jugó con Colombia. O sea, con la personalidad de saberse que no eres tan malo como para estar último. Te toca estar último por distintas circunstancias y tienes que convivir con eso. Pero en la cancha no puedes salir con ese complejo. Porque si sales con ese complejo, vas muerto. Yo creo que ya se dio el punto de quiebre. Yo creo que el partido con Colombia se dio el punto de quiebre porque se vio esa determinación. Sobre todo, yo la noté al momento, no ir a la dividida. Porque yo creo que Perú siempre ha sido un equipo, hace rato, ya... No, es con la pelota. Que a la dividida va a muerte, que se tira de cabeza, que discute el partido de ese lugar con todo lo que puede y con todo lo que tiene. Lo que a mí me reveló este punto de quiebre, este cambio, es lo que hacía Perú con la pelota. Podía perderla, pero siempre me iba a dar con rival. La rabona de Peña, los cambios del lado de Tapia de 60 metros. Y Tapia tenía un cambio del lado de 60 metros porque el vínculo estaba proyectado. Y Peña cuando la recibía tenía una opción de pase de Marcos López porque Marcos López iba hacia adelante. Cuando Perú la tenía, no dudaba. Ese temor que uno percibe y dice, uy, la va a jugar al costado porque no, ya sé que la pierda. No, no, no. Perú asumió el riesgo que involucra. Perdón, la pelota. Es un equipo bastante más decidido. Pero cómo nos falta uno que la meta, ¿no? Pero escúchame, es el primer partido de esa eliminatoria que no tenemos una sola vez que hacemos esa maldita secuencia de sacar un lateral en ofensiva y terminar dándose la valese. Y vamos para adelante. Los laterales al 9, a que peleen los dos 9. Si la pierden no importa. Pero nada de, ah, la saco para atrás y voy rotando y la pelota terminaba en Galece. Galece la divide y igual la perdía. Y bueno amigos, así finalizamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos. Nos vemos pronto con toda la info, mis cracks peloteros. Gracias por vernos. Gracias por vernos.